¿Qué pasa con los embarazos no planeados y las infecciones de transmisión sexual? Los embarazos no planeados y las infecciones de transmisión sexual son un problema grave y continúan yendo a la alza, especialmente en los adolescentes y en los jóvenes. Por eso es que en la línea de investigación en los últimos años hemos centrado nuestros esfuerzos por trabajar con ellos y ver mejores formas para poder prevenir tanto los embarazos no planeados como las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida. Pues sabemos que cada vez los adolescentes y los jóvenes están iniciando relaciones sexuales a más temprana edad. Antes teníamos cifras donde se reportaban que los adolescentes iniciaban relaciones sexuales a los 17, 18 años. En lo particular estamos hablando de Nuevo León y ahora las cifras cada vez han ido disminuyendo. Edades más tempranas. ¿Qué es lo que pasa también? Pues bueno, en la primera relación sexual se reporta cada vez sin el uso del condón. Más de un 50% o cerca de casi un 60% inicia relaciones sexuales sin utilizar el condón o con una situación adicional de riesgo como es el uso de sustancias activas. Entonces, puede ser drogas legales o no legales o el alcohol que los hace que no puedan tomar decisiones adecuadas acerca de su sexualidad. Nosotros en una primera etapa queremos o exploramos específicamente para saber cuáles son los ingredientes o los componentes principales de estas intervenciones y hemos encontrado algunos, vamos a decir, ingredientes activos de las intervenciones, entre los que se repiten con mayor frecuencia, que sabemos que son, vamos a decir, predictores de la conducta sexual de los jóvenes. Entre los más importantes está la autoeficacia, que sabemos que si un joven se siente competente o se percibe competente para poder utilizar un método anticonceptivo, un condón va a ser mucho más probable que lo utilice. Entonces, es algo que fortalecemos en nuestros programas, tanto su habilidad para poder, vamos a decir, colocar un condón, para saber qué hacer cuando tienen una relación sexual de alto riesgo, o sea, cómo tomar una pastilla cuando se les olvida, etcétera, etcétera. Y también otros componentes que son también muy importantes en ellos, pues son la parte de las creencias, donde tenemos que las creencias afectan este actuar, afectan la autoeficacia. En muchos años habíamos pensado que el conocimiento era muy importante y ahora hemos encontrado que tanto la actitud, las creencias culturales y la autoeficacia son predictores importantes de la conducta. Entonces, estos son los ingredientes activos que hemos encontrado en nuestros estudios y que tratamos de que vayan siempre en nuestras intervenciones. Entonces, ahorita precisamente en el proyecto que tuvimos financiado por Paisit, precisamente estamos haciendo esta exploración. Estamos trabajando ahora con un grupo más vulnerable, que son los adolescentes de comunidades indígenas. Entonces, sabemos que el adolescente de comunidad indígena tiene incluso hasta 20% de riesgo mayor de tener un embarazo no planeado, de no utilizar un condón, de no utilizar métodos anticonceptivos, a comparación de un adolescente que está en una comunidad urbana. Entonces, hemos estado trabajando en Guerrero, en Oaxaca y aquí en la zona metropolitana de Monterrey, que también tenemos muchos adolescentes que vienen de sus pueblos a trabajar aquí, a estar, pues bueno, siendo parte de las labores de la casa, en las fábricas. Entonces, todos ellos ocupan mucha atención. Entonces, ahorita precisamente nos encontramos en esa etapa, descubriendo para esta población en particular cuáles son los ingredientes activos en cómo tenemos que hacer la adaptación de estas intervenciones y para así poder nosotros proporcionar un modelo de intervención que sea incluyendo tanto sus factores personales como sus factores ambientales y así poder realmente combatir estos problemas de salud tan graves en ellos. Pues yo creo que aquí lo más importante y lo que hemos aprendido a través del tiempo es que la investigación, cuando trabajamos a nivel de intervención, o estamos hablando de investigación de intervención, pues tiene que llevar un proceso. Muchas veces pensamos que los ensayos aleatorizados y controlados son todo para poder evaluar la conducta de las personas, pero en realidad hemos descubierto que otros diseños de investigación son válidos dependiendo de la etapa en la que se encuentre de su investigación. Creemos que hay que diseñar intervenciones que tengan usabilidad alta, o sea, que en realidad vayamos a diseñar algo que pueda ser utilizado en los servicios, que baje a nivel de política para que pueda realmente solucionar estos problemas que son muy graves de salud en la población. Pues bueno, primero que nada, les puedo decir que lo más importante para aprender investigación es estar ahí investigando. Entonces los invitamos especialmente a la Facultad de Enfermería, también estamos en el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud, tenemos una unidad de investigación en enfermería, tenemos diferentes actividades a las que los invitamos para participar, como son actividades de voluntariado, tenemos las campañas de los Días Internacionales de la Salud, tenemos los veranos Provericid, que es una, pues vamos a decir, una oportunidad muy buena para todos los estudiantes. Realmente la investigación y la investigación hecha por enfermeras y enfermeros es muy importante actualmente, porque nosotros trabajamos a nivel de prevención, de promoción de la salud, y si nosotros no hacemos algo por poder contribuir a la población de la salud general, pues no estaríamos haciendo nuestro trabajo como enfermeros. Entonces los invito a interesarse por la investigación y pues los esperamos ahí en nuestros proyectos. Pues para mí la Universidad Autónoma de Nuevo León pues representa mucho, tal vez siendo breve, les platico que todo lo que soy ahorita obviamente es gracias a la universidad, desde que yo estaba estudiando de manera muy inicial inicié en un programa donde me empezaron a preparar para poder fortalecer el doctorado de la facultad a la que ahora orgullosamente pertenezco. Y la universidad me preparó desde la licenciatura, la maestría y el doctorado, entonces realmente todo lo que ahorita soy es gracias a la universidad y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran institución.